Estamos, quién sabe, en qué número de día de la pandemia, mi hija es el que hace uno de los hijos. Mi hija me va a pintar. Y así es como me dejó mi hija. Y así es como me dejó mi hija. Y así es como me dejó mi hija.